Muy buenas noches, buenas noches amigos, la gente de Phoenix, la gente de Tucson, la gente de Las Vegas que nos está viendo, bienvenidos a nuestro programa nuevo de esto, de esto no se habla. ¿Qué está ahí atrás, en la escalera? Sí, sí, sí. ¡Preséntelo ya, preséntelo! ¿Por qué no lo presentaron primero? Vamos a presentar a Brian. Amigo, ¿cómo está? Muy bien. Está frío arriba. Está muy bien. Brian, este, how do you do it? ¿Cómo lo haces para estar tan... Mucho trabajo. Muchas push-ups, lacartijas. How many, how many can you do? ¿Cuántas puedes hacer? Diez, diez, right here, diez. Allí, enfrente, diez, yeah, go, 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 una, ready, ready, here we go, cuenten, cuenten conmigo, listos, en una, dos, diez, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, seis. ¡Sí, Brian! ¡Briant! ¡Briant! Estaba yo todavía me estaba peinando mi estilista y dice, oye, tienes una llamada, una llamada. A ver, a ver, pásame, pase. Yes, I am the President of the United States. ¿Y quién cree? ¿Quién cree que fue? ¿Quién? ¿Quién? Vamos a ver, vamos a ver, vean esto, vean esto. hoy yo darle la patadita de la buena suerte good luck a mi buena amiga very good friend edgar edgar guerrero guerrero que comenzar su nuevo programa y recuerden de esto no se habla vamos a pasarla bien relájense vamos a pasarla listo listo que más primero concierto el jornalero Listo, espérate, espérate. Mira, está chida, ¿verdad? ¡Uy, qué bien! ¡Ahí va! ¡Sale! ¡Sale! ¡Que salga la música! ¡Cordonero, a bailar! ¡Ahí va! ¡Y el show va! ¡Dice! ¡Cordonero! ¡Báilale, báilale! ¡Echale, Brian! ¡Eso es! ¡Es el premio ahorita! ¡Que te quites el cinto! ¡Dice Brian! ¡El cinto, el cinto! ¡El cinto, el cinto! ¡Quítate el cinto, dice Brian! ¡Que te quites el cinto! ¡Eso! ¡Así! ¡Vente Miguel! ¡Vamos a bailarle también! ¡Miguel, vente! ¡Miguelito, vente! ¡Miguelito, vente! ¡Miguelito, vente! ¡No te creas, hijo! ¡Muévelas! ¡Muévelas, muevelas! ¡Miguelas, muevelas! ¡Miguelas! ¡Miguelas! ¡Miguelas, mis socios desontonos! ¡Miguelas, muevelas! ¡Miguelas, muevelas! ¡Miguelas, muevelas! Este invitado es conocido a nivel nacional como el aguacil, el sheriff más temido de todo Estados Unidos. Me refiero nada más y nada menos que al señor Joe Arpaio, que aquí lo tenemos. Primero quiero decirle que está aquí una persona, un jornalero. Personas que usted ha estado martirizando por los últimos ocho, nueve meses, un año y medio. ¿Quién será? Él se llama Alfredo. Alfred, Alfred, hi Alfred, ¿cómo estás Alfredo? Alfredo. Por favor, quiero que me hagas un favor, levanta los pies, el pie, levanta el pie, quiero que tu pie salga en cámara. Quiero que vean este tenis, quiero que vean ese tenis, ese tenis es biónico, ese es para usted señor Arpaio. No será así. Pero ni con patines, permítanos trabajar, se lo pido, como se lo pidió el otro líder, de rodillas. ¿Qué es eso? Si yo no soy un santo, yo no soy un santo, no, no rodillarse. Por favor, no, no. Ya se lo dijeron, gracias. Ya dijimos. Gracias. Tenemos a alguien muy importante en la línea y con esta tarjeta, dígame, pudimos comunicarnos con nada más y nada menos que mi compadre Erasmo allá de la Ciudad de México. ¿Cómo está, compadre? ¿Cómo está, compadre Erasmo? ¿Cómo está toda la raza? Compadre, el tema de hoy era lo de la fantasía sexual, compadre. Tengo aquí a mi estilista Fernando que quiere preguntarle algo. ¿Qué piensas de una fantasía sexual? ¿Cuál es la tuya? Todas las he realizado. ¡Bien, compadre! ¡Horre, compadre! Todas las he realizado. Todas, todas, todas. Y bueno, yo creo que, no se puede decir, es algo muy bonito y cada quien tiene sus cosas por ahí, guardaditas, escondidas. ¡Bien, compadre! ¡Bien, compadre! ¡Bien, compadre! ¡Bien, compadre! Corro, vuelo, salto y grito, lloro, solo imploro, que te llegue esta canción.